Yo me pido cuando la salva se destina A ti puedo volar con los maleros Yo ya tu madre, yo no he de la vida Que la derrota con el vaca de tus cuentos Puedes obviar ya que tienes en su pecho Me casas con el apollo sin testo Y yo para el tiempo de una furia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!